Música Ahora sí, saludita, nuevamente Estamos, señores y señores Desde Cancuncha, el Contrapunto de Noticias Estamos Que buen tequila Esto es Relatos de Don Tomás Con yo a la estrada Y como siempre En uno más de los episodios Tenemos un invitado, un especial invitado de lujo Que nos recibe en su casa Don Colosés Alara Martínez Un hombre Pues en la historia de Quintana Roo Bien marcado Como uno de los precursores de la izquierda Fue candidato A presidente municipal Obviamente Quedó como regidor Es Ha sido compañero de usted En la izquierda Un ejemplo Revolucionario a seguir Y que Bueno, quién mejor que usted Para presentarlo, Don Tomás Sin duda Sin duda Sin duda Es Muy emotivo estar en casa de Julio César Porque Julio César Es actor Uno de los actores principales En el pensamiento político En el aporte Del pensamiento político Para la transición democrática En Quintana Roo Es Sin duda Que no se concibe El pensamiento De la transición democrática Sin Julio César Muy combativo en esto Y creo que Dejó Profunda huella Para la transición democrática Buenas tardes Muchas gracias No, no Gracias por esta visita Esta es su casa Doctor Jonathan Es su casa Yo saludo Esfuerzos de esta naturaleza Porque Hay cosas De la historia Que Nadie sabe Sobre todo Las nuevas generaciones Que Debieran Conocer Que ha pasado Hace Años Por acá Y No hay nadie Que se dedique Que bueno Con este esfuerzo Ustedes Han de lograr Que se sepa Algo más Para la gente nueva Que se sepa Algo más De cómo se ha venido Construyendo el Estado Claro Cómo se ha venido Transformando Sufrido transformaciones Muy importantes En algún momento Un Estado Avanzado Por ejemplo En su vez Electoral Fue En algún momento La mejor del país A lo mejor Este Y eso no fue Gratuito Fue gracias Pues a los esfuerzos Que se dieron En la lucha Que se dio Por alcanzar Una Una legislación Reavanzada También Que también Hay que decirlo Hubo De todas partes ¿No? Que pusieron Parte Para que Sucediera Y pues Yo creo Que esfuerzos De esta naturaleza Deberían haber Muchos más Yo les agradezco A ustedes Y como siempre A sus órdenes ¿Cómo inicia Por estar en la vida Política? ¿Y por qué En la izquierda? Bueno Yo fui Yo estudiaba La preparatoria Tenía aspiraciones De estudiar Ingeniería Civil Y había un personaje Que me llamaba Mucho la atención Me llamaba Alberto Castillo Uno Él me guió Fue mi guía Tanto en mi vida Política Como en mi vida Académica Uno era Un ingeniero Común Un ingeniero Importante Un científico Tampoco Era un político Común Era un político De ideales De muchos Principios Y entonces Yo Este Imposible Seguir sus pasos Pero Sirvo Inspiración Para mí Un personaje De esta naturaleza Afortunadamente Tengo Todavía Relación Con sus hijos Pero Siempre Me inspiró De hecho Cuando Se conforma El Partido Mexicano Los Trabajadores Alrededor De él Y de personajes Como Métrico Vallejo De un poco Me tocó ser parte De la formación Del Partido Mexicano Los Trabajadores En Sinaloa En Sinaloa Sí Yo nací En Sinaloa Ahí Empecé En la conformación Del Partido Mexicano Los Trabajadores Estudiaba todavía Y Es Una Parte De la historia De la vida Política Del país Que yo aprecio Mucho Porque A partir De la incursión No existía El Partido Comunista Mexicano Del cual Proviene Tomás Contreras Teníamos Diferencias Pero Que Enmarcaban El inicio De una lucha Importante De la izquierda Por Avanzar En la libertad Democrática Del país Es decir Era la época De la lucha Por la libertad Democrática Hoy se lucha Por otras cosas Hoy se lucha Por el poder En aquella época Y por el dinero En aquella época Luchábamos Por las libertades Democráticas Metapólicos Y por ser parte De No voy a dar A la Sinaloa Y acá Para Obtener recursos Para la universidad En la que yo estudiaba Entonces Eso Me vino A mí Haciendo Acercarme A A la Lucha Fuerte Por Por la izquierda Con el pensamiento De la izquierda En el país Y Estuve En el partido Mexicano De los trabajadores Hasta Que tuvo La necesidad De trabajar Salir de la escuela Y Este Tuve que trabajar Entonces Te dedicas a trabajar Y te separas Un poquito De la política Y te dedicas A A Estamos hablando De qué época Estamos hablando De la época De los finales De los ochentos Para la creación Del PRD Ya estaba En Quintana Sí Bueno De los ochenta y ocho Después de los ochenta y ocho Yo me separo Este De Digamos De la actividad Política Por unos años Porque estaba 100% Dedicado Trabajo Pero estamos Hablando De Ochenta y cuatro Ochenta y cinco Ochenta y seis Ochenta y siete Hasta llegar A los ochenta y ocho Donde se conforma Ese gran escenario Político Nacional Con la salida De 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 Y una serie De personajes Ahí Muy interesantes Que Logran Dar Un gran paso Ahí me sumo Nuevamente A A La lucha Por Por La Izquierda Del país Y A partir De entonces Que Me Integro Un poquito De lejos Un poquito De cerca Porque Es el trabajo Y La actividad Política Hasta que Una jefe De trabajar Conmigo Me invita A la conformación Del partido De la revolución Democrática Un empleado Un empleado Que Ustedes Recordar De Ricardo Ario Que Ustedes Trabajaban Conmigo Él Me invita A una Primera Reunión Que Es donde Conozco Precisamente Al doctor Y A partir De ese Entonces Nos dedicamos A conformar El partido Era un tiempo Un poquito Un poquito Y Nos repartimos El estado Tú vete A la Zarocalma Tú vete A Cozumel Tú vete De caminar Un bolsito Rojo Don Tomás Sí Sí Pero era maravilloso Todo eso Era maravilloso Porque Era todo Por Todo por Nada Claro Invertías Tu tiempo Invertías Tu dinero Invertías Tu Trabajo Y Dabas todo Por nada A Tomás Le tocó A mí Me tocó Muchas veces Ser candidato Pero empujabas 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 Hasta que llegó La época En que Precisamente Tomás Tu candidato Al presidente Municipal Yo entro Como regidor Cuando eres Candidato Porque Yo estaba Como candidato Al primer regidor Y ¿En qué Hizo eso? Fue en la del Noventa Fue 89 Noventa Este Perdimos Perdimos Era lo que Pero a mí Me comienzo a dar cuenta De que hay muchas cosas Por hacer En el Estado No en el trabajo No en el trabajo Porque el trabajo Y hay muchas cosas He hecho muchas cosas En el Estado Muchas funciones De todo tipo Pero en los políticos Me di cuenta Que era importante Y funcionar De manera Más fuerte En esa elección Que dice No estaba legislado Todavía que entraran Los primordiales No En esa época Entraban Los primeros Repidores No los candidatos Después se cambió Ah Claro Los candidatos Pero Injustos Así estaba la ley Cuando Fuimos a la primera elección La votación Era más Por la figura Del presidente Sí Pero así era la ley En esa época Así era la ley En esa época Es una buena batalla ¿Cuál es una buena batalla? Ya cuando Te tocó La del 96 Ahí sí ya estaba Necesitado Para que entrara Así es Así es En el 90 Entre el 90 Y el 93 Me Decido yo Tener más Incursión En la vida política Que en mi trabajo A trabajar un poco menos En mi área En la ingeniería En la construcción Y a trabajar un poco más En la En la política No había oficinas Para regidores Había una oficina Que tenía una secretaria Y Ahí Los regidores Iban a cobrar Los días 15 Y los días 30 Ah sí Era los famosos 15-30 Sí Había un Un cuartito Ahí donde estaba Una señora Este Que tomaba los recados Para el regidor Que iba a venir El día 15 O el día 30 Según Entonces Yo Comienzo por exigir Un lugar donde estar Porque había decidido Meterme en serio Para Hacer la función Del regidor Finalmente Logro Ahí A Tira y a Trojas A los empujones Al que me decían Estar Estar loco Los regidores Aquí solo vienen A cobrar No 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 es mi intención Yo no vengo Con un salario Yo no encontraría Un ideal Traigo Ganas De ser costo Del estado Finalmente Me dieron Una oficina Y Joder Que no Cota Se metió Mario Villano Era el presidente Municipal Porque ahora Los del pan También pidieron Claro Y luego Cuando les dieron Los del pan Los del tri Hicieron Y entonces Comenzaron A hacer un trabajo Que sea mío Todos los regidores Entonces Yo creo que Hubo Hubo ahí Un principio En ese paso En ese paso Del 90 Al 93 Pues viene Todas las decisiones Fuerzas Comadas En Chetumá Los presidentes Municipales Vienen de Chetumá Inclusive Con la cura Tenía Aquí en En Cancún Una influencia Muy muy fuerte Sí Pero obviamente Las decisiones Políticas Se tomaban En Chetumá Y yo estaba De acuerdo Es decir Ya la sociedad De Chetumá Tenía capacidades Que desde Chetumá No se veían Inclusive Cuando sale Mario Villano Para ser candidato Viene Arturo Contreras Mandado por Miguel Borges Y creo que ahí Se da el partido Porque Ahí yo me opuse A que Siguieran viniendo De Chetumá Inclusive Bueno Cuando Mario Villano Se fue como candidato A senador Entra como interino Arturo Contreras Exactamente En ese En ese evento Donde estaba Miguel Borges Estaba Arturo Contreras Estaba Sánchez Lozano Javier Sánchez Lozano Inclusive yo Decirlo Pues sí Hice un relajito Ahí en la sesión De Cabrilo Para demostrar Que no estaba De acuerdo Con ese tipo De decisiones Ahí justo May Justo May Periodista Periodista Hizo una Relatoría Muy buena De todo lo que pasó En los medios Sí Muy bueno Ahí para la crónica Muy buena Relatoría De todo lo que pasó En esa sesión De los espira y aflojas De los enojos De los cristal Hasta el reconocimiento Que algunos cristal Hicieron después De haber intervenido Arrebatándolos Prácticamente El micrófono Pero me di cuenta De que Los que Estaban enojados Pues eran Los empleados Del PI Y de toda la gente Que estaba En el auditorio Pues gritaban Cinco o seis Y toda la gente Pues no aplaudía Porque no podía Pero Pero lo pedía Yo el interés Que tenía Y que tenía Yo razón En exigir Que la gente Que gobernara En Benito Cuarra Fuera de aquí Claro Fuera de aquí No permitían De vacaciones Ahí Ahí inicia Todo este Toda esta lucha Por La Mayoría De edad De Benito Cuarra En la vida Política De tal Suerte Que Logramos Hacer un documento Un documento Que publicamos En los medios De comunicación Los tres Regidores Que éramos Dos del PAN Moisés Estrada Ney Castillo Y yo Un muy buen Documento No porque Díganse Porque Además Así Nos decíamos Por qué Por qué Dice Que no hay Gente aquí Con algunas Capacidades Lo publicamos Lo estuvo publicando En los medios Costaba Pero sabía Había el interés De hacerlo Y de ahí Yo digo ¿PRD? ¿Cuántos éramos? ¿50? ¿Cuántos éramos? ¿20? Son muy poquitos Entonces Entonces Me puse a buscar ¿Qué opción Teníamos Para competirle A la gente? El PAN Podía competirle El PAN Podía competirle No poder competir En un día Que fui a visitar Al doctor Que estaba haciendo Una maestría En La Habana Sacrificándose Nos ponemos A ilusidad ¿Qué podíamos hacer? No hay otra opción Y ahí Se marcó El principio De las alianzas De los Estados Ahí fue Partiado De la historia Hegemónica Del PRI La concepción Porque la realización La trae Regresa Y yo me quedo De la Habana Feliz No bueno Dijimos Bueno ¿Cuál es la opción? Hay que buscar Una alianza Con el PAN Pero no solo Con el PAN Hay que buscar Que la gente Se une Y que va a ser Difícil Que se ríen Al PAN Pero le vamos A encontrar Una fórmula Pero que aliado Tenían en el PAN Como para poder Convencer De que se hicieran Bueno Hay que decirlo Digo Por los extremos De ideología Hay que decir Hay que decir Fíjate Romper Fue un parte Un parto También mental De nosotros Porque Tuvimos que romper Muchas cosas Solos no vamos A podernos Del PRI Tenemos que Aliarnos Con la derecha Y luego Tenemos que Aliarnos Con la familia Más poderosa Que esté En el PRI Y tiene que Ser alguien Cercano A la familia Joaquín Y eso Tendrá que ser Pacho Bueno Ahí no viene El asunto Y había también Perdón Que les interrumpa Y había también Cierto resquemor En la militancia PRIista Porque Se había Creo que Por primera vez Se había Dividido El PRI Por esta Contienda Interna Que no fue oficial Pero que sucedió En la En la Práctica Entre Joaquín González Castro Y Mario Villanueva Se había Pistas Que no estaban Totalmente De acuerdo Con Mario Villanueva Y no sabían Que iban a hacer Y encontraron Una solución Si Viene Cardín En el Cardín Con Mario De la Gubernatura Cardín Para acá Pero Llegar de La Habana Con una Concepción Todavía Madura Que le habíamos Platicado El doctor Y yo ¿Por qué no se la Platican A televisión? Porque no saben De qué estamos Allando Bueno Sí, claro Resulta que En esa Plática Que tuvimos El doctor Contreras Y yo Que eran Convistantes Del partido De la revolución Democrática Este Acordamos Que Teníamos Que buscar Una opción Distinta Al seguir Empujando El crecimiento Del partido De la revolución Democrática Porque nos íbamos A tardar Mucho tiempo En En sentar Condiciones Para que La influencia De Chetumán En el Vito Juárez Se cortara Llegamos A la conclusión De que había Que buscar Una alianza Con el PAN Y que no Solo con el PAN Sino con Otras fuerzas Entonces Pues me vengo Yo con esa idea De ella Con el DOC Y comienzo Que estaban En el malecón Ya se cortó En otro programa Estaban en el malecón Tomando ron Y llego Y les digo Esto quiere decirlo Su dirigente Del PAN Era Pedro Buscanda Sí Sí Como no Un saludo a Pedro Un saludo a Pedro Todavía Libre Y tendremos que hacerle Su entrevista También Pero inclusive Este En la búsqueda De gente Que no Militar En los partidos Comenzamos a hablar Con organizaciones Empresariales Con la Coparmex Con la Canaco Comenzamos a hablar Con los colegios De ingenieros De biólogos De arquitectos Y se comienza A configurar Un movimiento Que Llama la atención Entonces dijimos Bueno O sea No seamos PAN-PRD Seamos tres partes Y entonces Surge la idea De la coalición Ciudadanía PAN-PRD Haciendo mal Inclusive El logotipo El logotipo Que sucedió En esa época ¿Quién crees Que lo dicen? La gente De Polencia Arquitectos Y ellos Tenían representantes En la planilla Los partidos Casi nos hacemos A un lado Y bueno Pues si querían A todos ellos ¿Quién estaba Con Carlos Carrillo? Él Estaba Digo Esa es la pregunta El chiste es Luego Ok Ya estamos Conformados Un saludo A Arthur Luiarroyo Que fue un papel También Muy importante Porque él encabezó A la parte ciudadana De la alianza Pero en la planilla Pues había gente De los colegios Había gente De la Copa Armex Y las propuestas No como organizaciones Sino personas Personajes De esas organizaciones Estaban Y tenemos Que decidir En algún momento Quién encabezaba Y lo que hicimos Nosotros Hacemos un lado A la parte de la De la ciudadana Díganos quién Y entonces Ahí se configura El asunto De Pacho Él estaba Básicamente En Copa Armex Y era De los que estaba En Copa Armex Lo conocí yo Me parece Una gente Interesante Platicamos La gente Del PAN Y la gente Del PAN Y dijimos Pues veamos Vamos a una reunión De los ciudadanos Y que ellos decían Pues efectivamente Llegamos a esa reunión Que estaba ¿Lo puedo decir? Sí Hasta la madre Hasta la madre De gente El auditorio Si dices mucha gente No lo van a entender Es que decirlo así El único auditorio Más y menos grande Que había en esa época Es el que estaba Atrás Por Palacio Pero el de Palacio El que ahora Tiene Los de la tercera edad A los que tenemos Que ir nosotros Pero Pero Era el auditorio Más grande Que había El hombre ¿El Palacio Municipal? No De Palacio ¿Cuál es el Pájaro? ¿El Palapas? Ajá Para las Palapas Este Está No, no Miento Es la yachinada Sí Es la yachinada ¿Cómo se llama? Haciendo la yachinada Era el Siloichi El Siloichi Es Siloichi Es Siloichi Grandísimo Ah, lo Es la En la 23 Si no me equivoco Ok Grandísimo Y la gente No cabía Y hasta todo El estacionamiento Estaba lleno De una sustancia No Era Era La esplanada Política De esa Esa época Créeme que yo Me asusté Algo 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 Está pasando Que nos estamos Viendo Finalmente Ahí se decide Que sea Pacho El candidato Ellos No había Digo Porque Se llegó A pensar Yo lo digo Porque En su momento Alguien No había Mano Es decir El sistema Priista Que gobernaba En ese momento No estaba de acuerdo Con la candidatura De Mario Villanueva No se si la de Carlin Pero por lo menos No con la de Mario Villanueva No había Mano Negras Es decir No había Alguien Dentro del sistema Priista En el poder En ese entonces Que dijera Oye Julio César Lara Tomás Contreras Vamos a Vamos a reventar La candidatura No tenían Tantas habilidades No No tenían Tantas habilidades Eran políticos Los pestres No Y yo no los vi En La Habana Cuando Cuando Iniciamos La campaña No sé No sé si A Pacho A alguien Se le ocurre Que Hacer Campaña Con una escoba Y diciendo Que vamos A barrer La corrupción Vamos a barrer Ya le estás dando ideas A los candidatos De ahora Y andaba Con la escoba Andábamos Con la escoba Por todos lados Y de repente Comienza A hacer Una bola de nieve Y crece Y crece Y crece Y crece De tal suerte Que Tuvo que terminar Como terminó O sea Definitivamente Pacho Iba No a ganar Elecciones Iba a barrer Iba a barrer Iba a barrer Por eso No bajan De caballo Por eso Dejaron al caballo No bajan Del caballo Dejan al caballo Pero bueno ¿Cuál es el partido Que la gente Se da cuenta Que se puede? Por supuesto La gente Se da cuenta Que se puede Entonces Nos metieron Algunos compañeros A la cárcel Algunos Nos tuvieron que salir Miguiendo Nos tuvimos a ver Después de todo De todo el relajito Que se hizo El día de la elección Pero Ahí Surge el parque La gente De Benito Puede decir Podemos Claro Y entonces Ya viene La decisión Para Para el siguiente Ya recae En una gente De aquí Por parte Del PRI Que fue Rafael Lara Sí Y por eso Llego Cuando Cambiarte A diputado Plurinominal Y por eso Llego A diputado ¿Sí? Aquí Estuvo 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 realmente Duro Ser el partido De estado Y Tenían Todo Todo Bajo Bajo Control ¿Sí? 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 No, no, no Bueno Yo sufrí amenazas de muerte Cualquier cantidad de cosas Pero sabes que nunca me desarrollé Nunca me dio miedo En la siguiente elección Fuiste candidato Al presidente municipal Sí Y en esa elección Del 93 También Hicimos una La playa bien interesante Yo digo que El PRI comenzó a perder Con Pacho La izquierda O la Riaza No gobernó Pero ganó Lo que pasa es que En 1988 Cuando entra Carlos Almeida De Volta Y la presidencia De la república Y se crea el PRD Con este movimiento Esa alianza De las izquierdas Con Cuauhtémoc Cárdenas Empiecen parteados En el país Y Luego viene En Quintana Roo Un efecto Natural Con el trabajo Que ustedes ya venían Realizando Y que de pronto Pues será el tachazo Hay que tener en cuenta Varios patrones No digo este Desde luego La El trabajo Del ingeniero Cárdenas Rompiendo las estructuras Del poder Del partido De Estado A nivel nacional Pero también En 1989 La firma Del consenso De Washington Que encumbraba El mercado En contra De todo Lo que fuera Política Y estados Y Desde la caída De la Unión Soviética Era un shock En la cabeza De todo Y en ese shock Julio Julio Y yo Así Chocados Como estábamos Y como una copa Del ron Empezamos Del lugar Que hay de En Cancún Y Y realmente Lo quiero decir Julio Es un constructor De instituciones Antes de que pasara Todo ese Cataclisma Pudo sacar Del marasmo A los regidores Y constituir Lo que hoy Se conoce Como cabildo Ni siquiera La palabra La conocían En ese entonces ¿No? Eran los regidores El cabildo Como la reunión De gobernantes No No había No había ¿Y cómo Te trató Con el mar y bien Ahora No yo Con él No pelí No pelí Nos confrontamos Sí Confrontamos La conocida Si fuera Pero nunca Hubo Un enfrentamiento Más allá De 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 la lucha Política Y de Vaticano Sí Porque Los tres años De él No tuviste Un cargo Público Pero los siguientes Tres años Sí Que es Cuando Fiste Con Rafael Avila Sí Pero sí No tenía Un cargo Público Pero sí Fui dirigente Del partido Sí Como Fui dirigente Del partido Y en esa época Sí había Sentamientos Reales Reales Porque Sus intereses Nosotros Los nuestros Pero Te digo Afortunadamente Nunca tuve Miedo De hacer Lo que Nunca tuve Miedo De hacer Nunca tuve Miedo No Yo sí Pero Empezaron Los otros Tres años En donde Fui diputado Y quiero Quiero expresar Porque entre todos Hemos construido Las instituciones Un Mario Villanueva Que Igual que Que yo Nunca nos enfrentamos Pero debatimos Hicimos Y A veces Se le casaron la mano Conmigo Pero También quiero decir De que A veces Acentó Reglas del juego Que eran históricas Como Como la reforma electoral De 96 Si no la hubiera Aprobado Esa es De la que Yo les decía Hace rato Que Fue La reforma Que le dio Cuje Al gobierno nacional Al régimen de partido Si no Lo han comentado Otra vez Don Tomás En dos programas Al régimen de partido Fue Tintamago Precursor En materia electoral En ese sentido Y Yo negocio Con el gobernador El gobernador Acepta Trozo Después Se quiere echar Para acá Pero bueno Es eso Pero El que Tenía que negociar La relación Letra por letra Era él Con Sosa Huerta Y un día Llego Llego Donde dice Sosa Huerta Pepito Por favor Quítame Encima No lo aguanto Le digo No Él está allá Para eso Para causar El dolor De cabeza A veces Eran sus intereses Eran sus intereses Y Había interés De Mario De si sacar Una reforma Que lo pusiera Él Adelante Pero El equipo No fue fácil No fue fácil Porque El equipo Va más allá La estructura Del poder Va más allá De una persona Pero A Julio César Lara No le No le bastó La confrontación Con Mario Villanueva Tuvo otra También Más reciente Con Roberto Jorge Martín Roberto Jorge Angulo Perdón Esa 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 Pero Así son las cosas Así son las cosas Cuando uno Tiene ¿Cuál fue más difícil? Las dos Las dos Sí Las dos No es sencillo Pelear contra el sistema No Por supuesto No era sencillo Pelear contra el partido De estado Hubo a veces Sentir algo de miedo Pero Pero no por uno Sino por los compañeros Por tu familia A mi no me daba miedo Pero decía Bueno Lo más que puede pasar Es que me maten No es más que puede pasar Pero pensabas En tu familia Pensabas En tus compañeros Partidos Pensabas En gente Que estaba cerca De ti Pero Con mi modo Ya estoy Ya estamos En esto No nos podemos Claro Así Creo que De ahí viene De esos movimientos Si quieres Desarticulados Pero que se fueron Articulando Por sí mismos Por la necesidad De De cambiar Las cosas Es que Se llega A que El fría En Benito Juárez Se muere ¿No? Sí Se muere Perdieron con Pacho Perdieron con Elba Capuchino Gobernaron Pero perdieron La elección Sí Yo hemos dicho Yo le he Fueron gobernantes Porque se robaron La elección Pero la perdieron Con Pacho La perdieron Con Elba La perdieron Con Rafael Y Marquez Y Una que otra Han ganado Pero Realmente Yo creo que La única Que realmente Se han robado Creo A final de cuentas Ustedes son más Han estado más Dentro Del sistema Electoral Ha sido La de Pacho ¿No? Porque Las otras Han sido negociaciones Y En una negociación No hay un robo Como tal No lo sé En cambio La de Pacho Si fue Un robo Porque fue una amenaza Yo digo Perdieron El O sea Fueron gobiernos Pero perdieron El Ya no eran Atractivos Para la Sociedad La 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 Escamotear El Triunfo A García Jalvillán Por el Vero ¿Quién crees que defendió Su Triunfo? A mí me tocó Yo era representante Del PRD De la Conadiene Yo era Mi instituto Y yo tuve que defender Su Triunfo Su Gente La Gente del Verde Yo tuve Pero a mí Si me contaba Que había ganado Tenía la sangre Yo tuve que defender El Conteo De De Chacho Entonces Yo no podía Cerrar los ojos Y decir Porque no era Mi partido No Ganó A Chacho Es el pensamiento Democrático Y Y yo Cuando gana Gregorio Sánchez Que también Pasó lo mismo Quisieron Quisieron Impedir Su llegada Estaba En la Ciudad De México En esa época Estuve En la Ciudad De México Tanto En el La vigencia Nacional De un partido Como en el Como en la Cámara de Diputados Federal Y Pues le tomaron Las instalaciones Al gobierno De Quintana Rona De Efe Fuiimos a tomarle Las instalaciones En la Colonia Roma En la Colonia Roma Por Larva de Montes Fuiimos a tomarle Las instalaciones Hasta que Se soltaron Pero no ha sido Sencillo A eso me refiero No ha sido Sencillo Quitar El El Estigma Del partido Están De Quintana Rona Ha habido Que batallar Habrá que Aclarar Precisa Todo Todo este juego Todo este juego De poder Con todas Las negociaciones Que pudo haber Era un juego De poder real Te podían Desnocar Y caías Noqueado Si O sea Tú vas Y das Todo lo que puedas Dar No había De verdad No había simulación Porque No había Espacio Para la simulación No Claro La verdad Es decir Todos piensan Bueno Pero cayó Un billete Cayó Esto Era que O sea En algunas personas Si me hubieron caído No Pero El juego real Es decir Que te enfrentabas En un ring Con alguien Que estaba dispuesto A pegarte Y tú también A pegar Si Fue un ejercicio Muy interesante Yo creo Que los La simulación En ese ejercicio De poder No es válida Ojalá que no se dé ahora No Ojalá Pues que malo No Porque La verdad Es que las instituciones Las instituciones Públicas Se construyen Sobre la base De los juegos De poder De alguien O sea Es lucha libre Y real O sea Si te agarro Volando Y te descabez Te descabezé Ahora mismo Digo En mi concepción La izquierda No es la misma De la que era Si existe La izquierda Bueno Ahí está Ese comentario De los acercados Ahorita Ahorita Llego a eso ¿Cómo crees Que surge La candidatura De la zona De Tienen Interes ¿Cómo surge La candidatura Amigo de Andrés Manuel No Andrés Manuel Fue el que más Se opuso Su momento A la candidatura De la zona De Yo tuve reuniones Con Andrés Manuel En México Donde se ponía Tajantemente Que fue Tajantemente Por ahí también Por ahí también En el proceso Hay una reseña De una reunión Que tuvimos Según Salvador Ramos Bustamante Él Pidió Que fuera Castón Y se lo pidió Y se lo exigió A Camacho No es cierto No es cierto ¿Cómo surge La candidatura De la zona Y caballero Yo fui Dirigente Estatal De PRD Y Pues en todo esto De De Cómo vamos Haciendo Para Crecer Para Que La gente Tenga La posibilidad De la alternancia Yo viajaba Por todo el estado Y Las localidades Me gustan Me gustan mucho Las localidades Pero en las localidades Comencé Hoy En Reyes Turqués ¿Ah sí? En todas las localidades En el sur En la riva El reondo En los pueblos indígenas En los chunes En los pueblos indígenas ¿Cómo vamos Entrar aquí nosotros? ¿Cómo vamos A competirle Al PRI Que tiene el control Total de comisarios Equidades Delegados Subdelegados Alcaldes Presidentes Municipales No nos ha Está difícil ¿No? Si creamos Un buen trabajo Nos venía creciendo Porque sí crecíamos Como partidos Nos venía creciendo Pero todavía No estamos Y yo escuchaba Gastón Y la gente lo veía La gente veía A Gastón Sí de hecho Gastón Regaló muchos radios En las comunidades indígenas Y obviamente Su amplitud modulada En la radio Era muy fuerte Bueno Dije pues Esta puede ser una opción Esta puede ser una opción La plantea El Consejo Estatal De Parque Como una posibilidad Como una posibilidad Como una posibilidad Dijeron pues No hay otras opciones Tú le errores Hay otras opciones Pero vamos a ver O sea no dijeron Tajantemente No se puede ver Se abre la vista Me voy a ver A Gastón Un platito Poniendo ahí Nada Como crees No hay intereses De ese tipo A los días Me abre Y me dice Oye Pues lo estoy pensando Está bueno Ok El fin del día La Casa de la Cultura Está bello Hay un evento Nos saludamos Nos platicamos Como estamos Sin rato De la posibilidad Y a los días Me hago Y me dice ¿Sabes qué? Si le esto Si le decido Si ustedes quieren Ustedes ya le dicen Porque no es un hecho O sea el hecho De que un día También deciden Conceder Con el Consejo No decido yo Hay que decidir Los Consejos Estatal Del Partido De la Revolución Democrática Comienzo a trabajar Con el Consejo Y finalmente Se toma la decisión De que se haga Con la ley Se opone El Comité Ejecutivo Nacional El primero Que se opone Es Andrés Pero luego La parte importante Del Consejo Del Comité Ejecutivo Nacional También se opone Y entonces Nos convocan A una reunión En México Y O sea Les tira Y afloja En esa época El estatuto Del Partido De la Revolución Democrática Le permitía La autonomía Total De los consejos Estatales Y entonces Y entonces Nosotros Después de que Chocamos con México Nos vinimos Y dijimos Pues es nuestra Decisión No la ley Es nuestra decisión Y aquí Decidimos Inscribir A la zona Había una posibilidad Había una posibilidad De que El presidente Nacional Del partido Viniera Y Cambiar Si lo que Jorge Polanco Zapata Quería ser Cambiar Cambiar A la decisión Es decir Bajar De la Candidatura Para Sonalegre Andrés Manuel Era dirigente Nacional No vino De repente Comienza a crecer Y a crecer Por esto Que te comento O sea Gastón Alegre La influencia Que tenía La radio Dispulsora Ayudó A que se formara Nuevamente Esta bola de miedo Pero ahora Ya no es Milito Fales Sino Todo el estado Claro Y De repente Sale por ahí Una encuesta En el universal Donde Gastón Alegre Está A dos puntos A dos puntos Y entonces Vienen los del Comité Ejecutivo Una semana Empezan a decir Vamos a meterle Traen dinero De esta mentira Y ya no sirve Nos subieron Porque además No nos mandaron Un peso O sea La campaña La financiamos Aquí con dinero Nuestro Con recursos De muchos De nosotros Con recursos De Gastón Y cuando vinieron A querer traer Dino Quiero un tarde Claro Inclusive Cuando vi la encuesta Le hablé a los En la oficina Y le decía En la En Cresta En la calle De Palmera Cuando vi la encuesta Yo le dije ¿Qué vamos a hacer? O sea Si la encuesta Dice que está A punto de ganar La elección La va a ganar Entonces Me acuerdo Que le dije Al loco Oye ¿Qué vamos a hacer Si ganamos? Una buena pregunta ¿No? ¿Qué vamos a hacer Si ganamos? O sea Ya el objetivo De hacer un gran movimiento Se había cumplido Pues de repente Ganamos ¿Y qué haces? Entonces Tenemos que ponernos A pensar En qué hacer No podemos Ser irresponsables No, no, claro Entonces Ahí Se da Un movimiento Ya no En Benito Puebla Entonces Estado ¿De acuerdo? Déjame decirlo así Por una ocurrencia No 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 La idea Que luego Vas convenciendo A compañeros Que mira Que no era fácil Convencer a los compañeros Consejeros Del PRD Claro Pero Los convencimos Y se dio Y de ahí para acá Pues todo Lo que ha pasado Creo Que Todo esto Lo debe saber La gente No Sin duda Sin duda Yo Este Aunque no viví Muchas De esas Antécdotas Si He procurado Documentar Saberlas Entenderlas Incluso Me queda muy claro Que ambos son Precursores De muchas De las cosas Fundamentales Que han sucedido Para Para la gente El PRD Y para los políticos Que de alguna manera La izquierda Ha Inclusado No Hablemos Solo De Greg Julián Gastón Pacho Al menos De todo El conjunto O sea Algo histórico Y Y quiénes La pregunta Que yo me hago Siempre Quiénes le dan Continuidad A lo que Ustedes Hicieron Alguna vez Algún Compañero Me reclamó Entiendo Se equivocan Se equivocan No Cuando Yo decido Hacerme A un lado Porque Yo era Las personas Que pensaba Que la nueva clase Política Tenía que tomar Las riendas Del PRD Me hago A un lado Esperando Que los compañeros Con principios Con ideales Lleven El PRD A un puerto Pero lástima No fue así Lástima No fue así Comenzaron Los intereses Comenzaron Los grupos De poder Comenzaron Los proyectos Internos Y destruyeron Los partidos Un partido Que no es Lo que nosotros Pero siempre Trabajamos Con bajos Estándares En el terreno De la formación De cuadros Pero yo no hablo Del partido Y no hablo De la izquierda Que es más Que un partido Y que tiene que ver Con lo que Mencionaste Un momento No, o sea Hay izquierda O sea Si no hay izquierda No hay continuidad Y si no hay continuidad Entonces Porque todo eso Que se tejió Se tuvo que hacer Con audacia Con inteligencia Con astucia Con diplomacia Con mano izquierda Y mano derecha Es una única escuela Que quisiéramos Digo yo Por lo menos quisiera Que prevaleciera Pero eran los momentos De la política Los estados Eran los estados El estado mexicano Era el estado Cuando llega el mercado Tú necesitas gerentes Ya piensan De manera diferente ¿No? Y eso Deriva En una serie De descomposiciones De las instituciones Públicas De las que Fuimos nosotros Creadores Es decir Si Si todo hubiese Seguido En el terreno De la política Política Seguramente Las instituciones Públicas De este estado Serían muy fuertes Pero no Vinieron los mercaderes Vinieron los gerentes Pues es lo que hay Tenemos que salir De esta época De gerentes No sé si Tú te puedes Acordar Que respondo Pero A lo mejor Me tocó Pedro Asper Si conozco ¿No? El secretario De Hacienda El secretario De Hacienda Cuando salía Y nos decían Los mexicanos Que no había Aumentos De la tortilla O de la gasolina Que eran ajustes Ajustes Por la inflación ¿Qué dicen ahora Los de la izquierda? ¿Qué acaban de decir? Ahora Que la gasolina No aumentó Que fueron los ajustes De la inflación Si Es decir La tecnocracia Que vino A Darle A este país Todo el esquema De mercado Desde la época De Miguel De Madrid Para acá Ahora Parte importante De eso Lo están utilizando En los discursos La gente de izquierda Que tiene el gobierno Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Porque el mexicano Tiene memoria Yo creo que cuando Digo Ya nos extendimos Un buen Pero que vale la pena Además Creo que cuando Los intereses Personales Superan Los intereses Comunes Sucede lo que sucedió Con el gran Manuel López Obrador Y lo digo Yo no soy opositor Al gran Manuel López Obrador Tampoco soy Afín Pero Trato de ser objetivo Cuando pienso En su gobierno Y en su forma De actuar Él Y quizá lo podemos Utilizar incluso Hasta en el estado Con Carlos Martín Él tenía Esa afrenta De llegar Al gobierno De ser El número uno Y llegó Pero Tiene costos Y tuvo que asumir Esos costos Que en su momento Hablamos de Andrés Manuel No quiso asumir En las primeras dos Oportunidades Que tuvo Se dio cuenta Que no tenía Más que asumirlos Para llegar O Pasar la historia Como Cuauhtémoc Cárdenas Y él asumió O sea La El partido gobernante Tiene que reflexionar Tiene que reflexionar Porque le quedan Cuánto le quedan Cuatro años Sí, casi cuatro años Un poquito a menos Un poquito a menos De cuatro años Necesita configurarse Con una verdadera izquierda No lo es No lo es No está conformado Pero sí Se requiere Que se consolide Con un partido de izquierda Para que pueda ser Garante La La transformación Que no se hace En seis años Una transformación De fondo En el país De cambio De las condiciones De vida De la gente No se va a lograr En seis años Pero si no se consolida Con un partido de izquierda Pero de aquí Que salga Andrés Manuel Se acabó también El invento ¿Eh? Claro O sea Sin Andrés Manuel Y con un partido En el caso de Morena Similar a lo que fue Perreter Si no es que Idéntico Similar a lo que fue Perreter Es que no va a haber Gran futuro Así es Y no es justo Para la sociedad Mexicana Estoy completamente En el caso Don Tomás Le toca a usted Como siempre De verdad Qué gusto Rememorar Todo esto Porque hoy Julio César Se abrió ¿Sí? Que eso es lo que Nos estamos En estas charlas Que nuestro ego Se aquiete un poco Y sacar Lo que nosotros Creemos Que es la verdad Esos testimonios Que se van a quedar Grabados Y que todos A los que todos Tendrán acceso ¿Sí? Y que tienen La obligación Y el derecho De ver Si todo es real Pero es Esa es la intención Hoy Vamos a hacer Esa mirada Crítica Al pasado Yo no me quiero Yo no quiero Concluir Así nada más Quiero decir Que hubo Un tercer elemento En la reforma electoral Del 96 Que ayudó muchísimo Que ahora es consejero Del INE ¿Por qué me va a dar 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 Consejero nacional Que dice que en ese entonces Junto con Con Julio César Conmigo Hicimos Un triángulo En donde Aplicamos toda la técnica Y toda la habilidad Política Para que Se pudiera Desde luego Y hay que reconocer De que Mario Villanueva En ese entonces Entendió el juego Asumió los riesgos Para él Aunque después Se echó retroceso Se echó Y le ganamos La controversia Constitucional Sí Así es Y le ganamos ¿Y sabes quién Dio seguimiento Paso por paso A la impugnación De ese reforme En la controversia Constitucional Que hoy por cierto Pablo Daniel Si no me equivoco Dio un comentario Muy impositivo Para el sagrado Macedonio Sí O que no es Una inteligencia Muy desarrollada Pero Y la habilidad Política De Julio César Debe de ser Un ejemplo A seguir Oye Tenemos Solo gerentes Disfrazados De políticos Necesitamos Gente Con Con habilidad Política Y es De verdad La habilidad Política De Julio César Está fuera De todo Sin duda Muchas gracias Don Julio César Clara Martínez Dos veces dirigente Del PRD Quintana Roo Creador De De muchas Tenebras También para poder Hacer que la izquierda Crezca Y Y pues bueno Un Un Precursor De la izquierda Quintana Roo Muchas gracias Jonathan Muchas gracias Pablo Muchas gracias De su casa Gracias Cuando Busquen Para que Tienen un amigo Gracias Gracias por supuesto Gracias A la gente Gracias A todos Y a todos Hasta pronto